Durante la marcha pacífica en defensa de la democracia, se espera importante participación del grupo empresarial y ciudadanía en general, explicó Carmen Joaquín Hernández, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial de Cozumel. Nosotros como empresarios siempre estamos en pro de todos los esfuerzos que se hagan porque tengamos una democracia sana, una democracia participativa, una democracia viva y nos sumamos a la marcha que va a suceder el domingo, que es una marcha a nivel nacional convocada por diversas organizaciones civiles y sobre todo por la ciudadanía en general, por esa ciudadanía que no solamente es ciudadanía de nombre, sino que es una ciudadanía participativa que quiere ejercer de ciudadano, que quiere que la democracia prevalezca en este país, que nuestro voto cuente, que siga contando. No es por ningún partido político, ni por ningún candidato, ni por ningún interés particular. El único interés es preservar la democracia en nuestro país. Creo que es muy importante que siempre exista esta posibilidad de que seamos los ciudadanos quienes elijamos a los que nos gobiernen. Y creo que los jóvenes sobre todo tendrían cada vez más que involucrarse porque todas las decisiones que se tomen en este país les van a afectar sobre todo a ellos en el futuro. Expresó que la participación es importante ante la libertad de expresión y sobre todo la defensa de la democracia. Solo por eso creo que hay que darle la importancia que tiene, hay que informarse, hay que participar y sobre todo tener claro que de esta participación depende la posibilidad de cada vez más tener una democracia sana, un país libre donde se puede ejercer la libertad de expresión, donde se puedan tener opiniones diferentes sin confrontación, simplemente por el hecho de poder dialogar y llegar a acuerdos en común. Finalizó al decir que esperan una buena respuesta de todos ante esta iniciativa completamente ciudadana y por eso la unión del grupo empresarial. Hemos estado dando toda la difusión y como te digo, nosotros nos sumamos a esta iniciativa, es una iniciativa de la sociedad civil, es una iniciativa completamente ciudadana y nosotros pues por supuesto nos sumamos porque lo que queremos en este país los empresarios es poder seguir creciendo y poder tener un estado de derecho y poder mantener nuestras libertades que se han ganado a través del tiempo con muchísima lucha y con muchísimo esfuerzo.